Bueno, hay algo que nosotros siempre repetimos y siempre lo recordamos. El fin de cosecha marca el inicio de la nueva temporada. Entonces, hay muchos procesos técnicos, fisiológicos, metabólicos que hoy día están pasando en los huertos, como es el desarrollo de raíces de poscosecha, que nos va a dar la reserva para la siguiente temporada, como es la formación de flores en los centros frutales nuevos y la recuperación de flores en los centros frutales ya permanentes, la captación o la opción que tienen las plantas de captar CO2, ¿verdad?, mediante la fotosíntesis, botar agua a la atmósfera y todo eso en ese ciclo virtuoso genera todo lo que es niveles de reserva que van a soportar la siguiente temporada, los primeros 40 días desde plena flores hacia adelante y eso tiene mucho que ver con muchos factores productivos y técnicos que no podemos dejar pasar. Los monitoreos de arañitas para que las arañitas no sean un causal de desfoliación temprana en los huertos y tengan un punto negativo en la interrupción de todos los metabolismo fisiológicos de la refrigeración de la planta y de la captación de CO2 para la formación de azúcares, todo el tema de bioestimulación de raíces, para qué hablar de nutrición foliar y nutrición suelo aprovechando esta poscosecha para el otro año, riego, o sea, yo creo que el riego está en el top one de los factores a analizar, con una mala estrategia de riego, con una mala programación de riego, todo lo que podamos hacer paralelamente a eso va a ser mal aprovechado, entonces yo no me olvidaría de eso, terminamos la cosecha, pero el día siguiente el término de la cosecha empezó la temporada siguiente, entonces yo creo que eso define un poco la preocupación que nosotros tenemos por la poscosecha. Gracias. 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 Gracias.